Hola, me llamo Iván Yair Díaz Reyes, estudio en el CCH Sur, estoy cursando el cuarto semestre. A Pauta lo conocí por redes sociales, veía que a varios niños y adolescentes, en las ferias, más que nada, cómo les hacían promoción de sus proyectos, entonces me metí a investigar más que era Pauta y vi que era una asociación que impulsa el talento científico y bueno, quise entrar y así conocí a Pauta. Mi nombre es Raúl Segura Hernández, estudio en sexto de primaria y tengo 11 años. Yo siempre he sido muy fan de la ciencia, entonces mi mamá siempre buscaba en redes sociales ese tipo de eventos como puertas abiertas, institutos y cosas así, y entonces conocimos el proyecto Pauta y ya pues entré y me encantó. Hola, me llamo Gael, voy en segunda secundaria, tengo 13 años y me apasiona mucho la matemática. No me gustaba mucho la ciencia, más bien me apasionaba mucho la matemática, pero en la primaria conocí a una maestra que me estaba dando apoyo porque me dieron que destacaban las matemáticas. Ella fue la que me comentó sobre todo de Pauta y pues me inscribieron aquí. Y después de un año me empezaron a apasionar las ciencias y fue como descubrí nuevas formas de idear, pensar y descubrir el mundo y cómo ayudarlo. Me llamo Xochitl Guadalope Cruz López y tengo 9 años de edad. Cuando yo estaba en preescolar, mi madrina le dijo a mis papás que había unos muchachos que enseñaban la ciencia, entonces a mí me preguntaron mis papás y yo les dije que sí, entonces yo pues fui y me gustó mucho. Hola, mi nombre es Miranda Ibarlucea Guerrero, tengo 17 años. Conocí a Pauta a través del MUTEC. Era un lugar donde iba mucho de niña, me encantaba ir, era como el universum para los niños del norte. Llevo bastantes años en Pauta y lo conocí a través de algo tan simple como un taller. Realmente ha hecho un cambio muy importante en mi vida. No, no, no. ¡Gracias!